Hola, pero estamos en un nuevo directo, hermano, video para el canal, esta vez voy a hacer una nueva sección ya, se llamará top 3 copias, se llamará top 3 copias, donde subiré 3 copias de un juego. Esta vez les voy a traer un top 3 copias de Fortnite, bueno, las mejores en mi opinión, las que me gustaron más. Y ahora vamos a comenzar. Acá tengo todo, mi mascarita y nada más. Juguemos un 1 vs 1. Fornia peruano. Ay, no. No, no, no. Vamos, saco la escopeta. Pachau, no, no le di. Me mataron. Creo que en este juego tengo una, tengo una idea. El que me, me, me mate. Ahí está mejor, ahí está mejor, veamos. Mucho, mucho más tarde. Lo que verás a continuación será épico, así que mejor lo pongo en cámara rápida y le voy a poner música épica. No, 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 no. No, no. Tengo más tarde. Tengo más tarde. L cum?... ¡Suscríbete al canal! 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 Chao